Vamos a hablar de la ley de música, están con nosotros Roberto Palomino y Mario Díaz, que son músicos. Primero, a grandes rasgos, porque esto es televisión, ¿cuáles son los beneficios principales de esta ley que fue aprobada y que fue vetada en la legislatura y fue vetada por el Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son los beneficios? Si bien es cierto, en profundidad no lo conozco, pero uno de los artículos que favorecía a los músicos era cuando en uno de sus artículos dice que por igual cantidad de músicos que vengan de fuera de la provincia deberá poner el que organice espectáculos de músicos provinciales. Entonces, al ser vetada la ley, yo estaba escuchando todos estos días las propagandas televisivas, radiales, de los festivales que hay y sin ir más lejos, escuché en el festival de Montero y en el festival de Tranca que uno lleva nueve músicos foráneos, hasta de Chile viene uno, y el otro lleva once y no se nombra ninguno de los tucumanos. Esto ya viene sucediendo... Pero hay una gran cartelera de tucumanos, ¿no? Sí, sí. Valencia, estables, toda una gran cartelera. Hemos mencionado a Guadalupe, hemos mencionado aquí la cantidad de cantantes tucumanos, por lo menos en Tranca. Sí, pero eso se hace de una manera no como debería ser. Lamentablemente, como usted dice, esto es televisión y me gustaría mostrarle cómo se lo trata, en otra provincia al músico tucumano. Por ejemplo, estaba mirando que la semana pasada estuvo un salta Tapari, Rodrigo Tapari, y figuran primero arriba los músicos salteños y abajo recién figura Rodrigo Tapari. O sea, aquí es a todo al revés. Primero ellos y a nosotros ni siquiera nos nombra. Ahora, hicimos una pregunta, incluso hace años, no tengo por qué decirlo, pero da el tema porque tuve una discusión al aire con especialistas, trabajaba en Radio Universidad y preguntaba de quién es la culpa, si del artista o del público, que también el público, porque si el empresario dice, bueno, voy a traer esto porque si traigo a mis artistas, los promociono, es como el tucumano y dice, ah, bueno, sí lo veo todos los días. O sea, también falta una cultura de valorizar o revalorizar al músico tucumano por parte del público. Y sí, bueno, esto es como el argentino que compra dólares, no valora el peso. Tiene el peso, bueno, a eso vamos. Hay que tener un proceso de decir, bueno, muchachos, no se quejen, el público, estamos hablando de un nuevo artista, y uno a veces dice, bueno, el empresario tiene que ganar, y por desgracia, cuando uno dice, hay una banda muy buena en Tucumán que toca muy bien los chicos, no sé por qué, no como que prefieren haber cualquiera que viene afuera. Sí, además, no se dan cuenta que esto, aparte de ser un hecho cultural, que lo están matando desde hace muchos años, porque en el país no se habla de otra cosa, y por ejemplo, la huaracha santiagueña, la cumbia tucumana, o sea, tiene un adjetivo para calificar a la música tucumana, y nosotros no somos valorados ni valorizados, no solamente por los entes que deberían hacerlo como secultura de la provincia, sino también por los propios medios, las propias radios. Bueno, si yo voy a hacer que me haga, yo tengo más de 40 años con mi banda de trayectoria, he cumplido 40 años desde que grabé mi primer non-play en la RCA, y sin embargo, o sea, no estoy diciendo que grabé para cualquiera, grabé para RCA Víctor, RCA Dio La Internacional, grabé para Echo Sound, CBS, Magenta, Fono de Récord, o sea, grabé para muchos sellos discográficos en mis 40 años, y nunca, cuando le iba y le decía al de la radio que me lo pasen los temas, sí, tenés que pagar, vamos a suponer, hoy en día sale 6 mil pesos en la propaganda por mes, y sin embargo, los otros no le pagan ni le pasa. Ahora, en este caso, en la ley, había artículos que incluso nosotros, cuando lo conocimos, decíamos que iban a haber inconvenientes, y el gobierno después dijo, bueno, la verdad que es una muy buena ley, pero tiene artículos que son inconstitucionales. ¿No sería bueno que se vuelva a revisar en la legislatura y modificar eso que podría ser inconveniente para ver si el Ejecutivo lo puede aprobar? Claro, la verdad que como músico y locutor, que soy yo también de muchos años en Tucumán, nos vemos obligados nosotros los músicos tucumanos siempre a salir a trabajar fuera de la provincia de Tucumán, conllevando también a veces las cosas que están pasando hoy por hoy en las rutas tucumanas y argentinas, y bueno, como locutor de radio siempre hice hincapié acá en Tucumán el tema de los grupos tucumanos, ya que hay muchas estaciones de radio que en realidad no le dan el poder adquisitivo a los grupos tucumanos para que sigamos trabajando conjuntamente. A lo que voy yo, me gustaría que el gobernador de la provincia revea nuevamente este tema para que nosotros los grupos tucumanos también tengamos la posibilidad de ser partícipes en diferentes festivales o eventos de la provincia de Tucumán. Ustedes que conocen, por ahí puedo estar equivocado, creo que la ley habla de un ente de registro de músicos, especialmente para registrar a los músicos tucumanos. Por ahí yo decía, ver cuáles son los artículos que pueden ser incontestionados y terminar en la justicia, que prácticamente sería lo mismo vetada, habría que modificarla. Y por qué no exigir o darle el poder o que el ejecutivo ordene que el registro de los artistas pase por donde tiene que pasar y tiene que ser la Secretaría de Cultura. Exactamente. Es llamativo que tenga que pedir un ente cuando creo que la Secretaría de Cultura sería la que tendría que tener registro a los músicos y darle más participación al músico local. Yo hace un par de años hice unos trabajos para Cultura y en aquel tiempo no me olvido nunca porque el cash del grupo de la banda de mí era 5 mil pesos y el bar de Sandra Mianovic era 350 mil, más boleto de avión, estadía de hotel, comida y todo eso. O sea, ya lo cobró en el día. Y a mí me tuvieron como cuatro meses para pagarme, pero ya por cansancio, porque ya me enojé. Sí, o sea que desde todos lados las cosas se manejan mal para el músico tucumán. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a insistir en la legislatura? Exactamente. Porque se puede insistir y fue aprobado por unanimidad. Pero lo reitero, al plantear el tema de que hay puntos incondicionales, incluso dicho por abogados que no estuvieron en el LEM, me parece que sería bueno modificarlo y presentar un problema para evitar inconvenientes. Tenemos que se nos consulte, porque nosotros somos los que conocemos el tema. Nunca me olvido, hace un tiempo atrás había un grupo de músicos que quería sabotear los espectáculos que venían desde afuera. Le digo, no, eso está mal. Porque todo el mundo en la Argentina tiene derecho a trabajar donde sea. Eso está mal. Pero sí podemos hacer lo que estamos diciendo. O sea, que las radios nos promocionen mal. Porque aunque hay una ley que dice que nos deberían promocionar, pero nadie la cumple. Bueno, ya que estamos de paso, te invitamos a las 10 de la mañana hoy en Plaza Independencia. Ya estamos convocando a los grupos tucumanos, porque hagamos sentir nuestra voz. Y espero que toda la gente que nos está viendo, y hay muchas bandas de Tucumán, que nos apoyen hoy en esta iniciativa, que hemos comenzado con mi amigo Mario Díaz, para que nos unamos todos los grupos tucumanos y tengamos la posibilidad de salir a trabajar como lo hacen los otros grupos que vienen de afuera. Gracias. Gracias.